Ay, qué contento me siento en este momento Porque he venido a cantar a tu balcón Para decirte lo que mi alma te idolaterá Y lo que sufre mi pobre corazón En la vida pensé quererte tanto Y que me hiciera tan feliz esa mujer Eres mi dicha, eres mi amor, eres mi encanto Eres mi ser, eres mi Dios, eres mi amor Ya me despido jovencita por ahora No se te olvide que te quiero más y más Yo soy sincero y lo que digo te lo cumplo Y con el tiempo tú te desengañarás Ay, qué contenta estarás porque has oído La serenata que te vine a que ofrendas Mi corazón se siente bastante oprimido Por tanta pena, alegría y felicidad Ah, 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 ah Gracias.